Minutos antes de las 3 de la tarde de este miércoles 3 de noviembre, por razones que quedaron bajo investigación, un vehículo colisionó de forma violenta contra el puente Bailey ubicado sobre el río Coronado en la carretera Costanera Sur, dejando como fallecido en la escena a un menor de 3 años y 4 personas trasladadas hacia el hospital de Ciudad Cortés. Las personas trasladadas fueron dos mujeres de 48 y 35 años, un masculino de 60 años y una menor de 12. Al sitio se hizo presente la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Cortés. En la escena se mantienen cuatro personas, un hombre de aproximadamente 60 años, una femenina de 35, quien estaba atrapada dentro del vehículo, también se ubica una niña de 12 años y un menor de 3 años que viajaba en silla, que lastimosamente pierde la vida. La escena queda a cargo de la Fuerza Pública y del OVICOP. Todo el tiempo eso es lo que yo he dicho, yo paso todos los días aquí a las 5 o 6 de la mañana y hasta yo mismo me lo voy a conmigo porque no se le olvida, porque uno no espera, más si está lloviendo, tiene que estar pintado, la pura verdad, porque uno no ve nada. Uno no ve nada, tiene que estar pintado porque yo le he dicho a los mismos empleados míos que pasamos por aquí, cuando uno se da cuenta, ya se ha montado uno en la vida. No, nosotros nada más vimos que el vehículo, antes de cruzar el puente, se giró hacia la horadilla del puente y pegó con el puente. No tocó freno. No venía exceso de velocidad, no venía, y nosotros creemos que se asustó. Y pasó encima de los reductores que no están pintados. Pasó encima de los dos reductores. La ruta estuvo cerrada por varias horas debido a los trámites judiciales correspondientes. La ruta estuvo cerradaño. Gracias.